Cristian Nodal festejó en grande a su ahora esposa en una cena privada en Jalisco. ¿Asistió Christine Oro, tras no felicitarla en redes? Cristian Nodal y Ángela Aguilar todavía enfrentarían las fuertes críticas en redes sociales por su inesperada boda, así como sus incontables muestras de afecto. Sin embargo, la pareja ha dejado claro que los malos comentarios sobre su matrimonio no les afectan en lo absoluto, tanto que hasta hacen mofa de los memes que han surgido de ellos en las redes sociales. Ahora, Nodal estuvo en el ojo del huracán después de que dedicó un mensaje de cumpleaños a Ángela muy similar al que le escribió a Casu, su ex, en su también Vuelta al Sol. Resulta que el cantante utilizó las mismas palabras del post de la Argentina, pero en diferente orden con Ángela. Lo anterior causó total revuelo en redes sociales. Revelan detalles del cumpleaños 21 de Ángela Aguilar en esta ocasión. Surgieron más detalles de lo que fue la celebración de la hija de Pepe Aguilar. Pese a las críticas sobre la sorpresa que le preparó Nodal a su esposa por su cumpleaños, se dice que la joven festejó en grande, junto a su suegra, Christine Oro. Recordemos que causó revuelo que la mamá de Nodal no le dedicara un mensaje de felicitación a su ahora nuera en redes sociales. Lo anterior aumentó rumores de que no existe una buena relación con Ángela, tal como la tenía con Casu. Sin embargo, revelaron que Christine sí la habría felicitado, pero de manera personal. De acuerdo con la influencer Chamonique, el intérprete de botella tras botella le preparó una cena íntima a Ángela en un palenque en Jalisco, donde estuvieron presentes las respectivas familias de los dos cantantes. Aunque la fiesta fue muy privada, dado que no se permitieron celulares durante la celebración, se dice que fue una reunión muy cordial y amena. Incluso, compartió que Christine felicitó a Ángela en este festejo. Según me cuentan, Christine, la mamá de Nodal, no compartió sus felicitaciones en público, porque celebró personalmente con Ángela y porque luego todo lo voltean. Al momento, la creadora de contenido de espectáculos aseguró que muy pronto compartirán más detalles de esta gran celebración. Las sorpresas no terminan. Ángela también publicó en sus redes una foto de un pastel por su cumpleaños. Esto es lo que sería el avión privado de Nodal. Filtran foto inédita de la boda de Nodal y Ángela Aguilar, eso no es todo. En redes sociales circuló una foto inédita de la gran e inesperada boda de Nodal y Ángela. Pese a que los detalles del enlace matrimonial del pasado 24 de julio en Morelos habían sido totalmente privados, la imagen regaló a cibernautas un poco de lo que fue esta fiesta. Esta foto fue difundida debido a que Mónica Morgan, amiga cercana de Ángela, la publicó como parte del cumpleaños de la joven el pasado 8 de octubre. Tal imagen dio más detalles de lo que fue este íntimo, pero romántico momento. En la imagen, Aguilar y Christian son los protagonistas, quienes lucieron sus atuendos elegantes, aunque sencillos. Nodal vistió una camisa blanca desabotonada y pantalones negros, mientras que Ángela lleva un vestido de novia de satén con encaje en los costados y la falda, un diseño que hasta ese momento no se había mostrado al público. La foto llamó la atención de miles de usuarios en redes, quienes destacaron la elegancia y simplicidad de la ceremonia. Esta es la foto inédita de la boda de Ángela y Nodal. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda y belleza. ¡Gracias!